Señoras, con el que te da ilusión su vida, con el que te diga el sol a tu, es mi amor. Señoras, con el que te da ilusión su vida, con el que te diga el sol a tu, es mi amor. Porque con el que te diga, la se ve, con el que te diga las cosquillas, que te guste mucho más de mi vida. Y tú no se arrepentí, susté la madrugada, pero en el rengo, en tus milímetros, en tus milímetros, en tus milímetros. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. Señoras, con el que te diga, usted no necesita enseñar, a su pintura detrás de mis manos. y yo tan abrazador que andaba y viene con su esposo para José Dino y para todas las señoras de cuatro décadas que están por ahí ¡Singura! ¡Singura!